La Universidad del Magdalena conmemoró el Día Nacional de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual dentro del Conflicto Armado Colombiano, con un espacio de pedagogía, resiliencia, paz y diálogo para la protección de los derechos humanos con perspectiva de género. Durante la conmemoración, la Fundación para la Mujer, Paz, Fe y Esperanza entregó un reconocimiento al rector Pablo Vera Salazar por su labor y compromiso con las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano y el acompañamiento de la institución en la protección de sus derechos y la no repetición de actos violentos por medio de la educación. Ustedes son un homenaje a la vida, así que yo no tengo más que agradecerles la disposición a seguir adelante, abrirles las puertas de la universidad para decirles que esta también es su universidad, no solo la de sus hijos o sus hijas, sino también la de ustedes, porque aquí pueden encontrar el espacio para realizar y cumplir su propósito de crecimiento profesional y personal. En el evento también se realizaron presentaciones con ponentes nacionales e internacionales y se socializaron experiencias significativas. Desde la academia, desde la universidad, queremos ser gestores de una cultura de paz, libres de violencia basada en género. Hemos contado nuestra historia a través del arte, tejiendo, bordando, pintando, y hemos sido resilientes de todo este proceso de violencia. Reconocer a la universidad que encabeza de su rector esta disponibilidad de estos eventos que de una u otra manera impactan significativamente en el compromiso. Creando este tipo de ponencias, este tipo de espacios de diálogo a nivel nacional e internacional. Es muy importante, para las víctimas es un apoyo fundamental el hecho de que se pueda, a través del consultorio jurídico, a través del programa de Derecho de la Universidad de Magdalena, contar con apoyos adicionales a su lucha diaria, es fundamental. A través de diversas dependencias, Uni Magdalena demuestra su compromiso por dignificar a las mujeres y sigue promoviendo acciones de sensibilización y promoción de los derechos humanos para fomentar la equidad de género. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.